1, 2, 3, 4 Aquel que me da su amistad, su destreo de cariño Recuerdo que tú nos pasamos juntos un momento Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Gracias por ver el video.